Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy 26 es el último sábado del mes de septiembre, mes del amor y la amistad. Y si usted no ha festejado esta celebración, todavía se encuentra a tiempo de hacerlo y pasar un momento agradable para olvidar un poco la situación que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Esta semana entró en funcionamiento el plan estratégico liderado por el Gobierno Nacional para la defensa y salvaguarda de la vía Parque Isla Salamanca con el fin de brindar protección ambiental contra incendios que perjudican a la región Caribe. Como senador comprometido en la protección del medioambiente, el liberal Mauricio Gómez Amín celebró este plan de seguridad que dará tranquilidad a miles de residentes aledaños. Seguimos comprometidos con la defensa del Parque Isla Salamanca. En este momento estoy llegando a una reunión con el ministro de la Defensa, donde anunciará un plan estratégico para la defensa y salvaguarda del Parque Nacional Isla Salamanca. Nuestro compromiso es con la calidad de vida de los barranquilleros y de los magdalenenses. Vamos a trabajar día y noche hasta poner a salvo el parque y hasta devolverle la tranquilidad a la gente que vive ahí y a la gente que vive a sus alrededores. Siempre defenderemos el medioambiente, siempre defenderemos el Parque Isla Salamanca. El anuncio, que fue realizado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, responde a la necesidad de mitigar en materia ambiental a través de un dispositivo de control por parte de la Fuerza Pública que incluya vigilancia a nivel terrestre, fluvial, marítimo y aéreo de las Fuerzas Militares, labor realizada en conjunto con autoridades locales y el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública están comprometidos con la defensa del agua, la biodiversidad y el medioambiente, activos estratégicos de la Nación. Por eso el Ministerio de Defensa estableció un dispositivo integral de control por parte de la Fuerza Pública para la protección del Parque Isla Salamanca, que incluye componente terrestre, fluvial, marítimo y aéreo de las Fuerzas Militares, así como acciones de control y prevención por parte de la Policía Nacional. Con esta importante noticia para el Caribe colombiano, damos inicio a la emisión del día de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. La Comisión Quinta llevó a cabo de manera no presencial el debate de control político donde se analizó la situación del proyecto Quebradona, con efectos sobre este municipio y el de Jericó en Antioquia, de la misma manera como el proyecto minero en Soto Norte en el departamento de Santander. Al debate fueron convocados el ministro de Minas y Energía y el director de la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales, ANLA. Como citante al debate, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, indicó en la reunión que la afectación de estos proyectos en el medio ambiente influye en un recurso primario como es el agua. El impacto probablemente peor que tenga este proyecto en lo ambiental, o no el peor, todos son muy graves, pero mencionemos este, tiene que ver con el agua, que se afecta de varias maneras. Hacer ese hueco, eso de la subsidencia que llaman, esa tremenda caverna, afecta el agua de muchas maneras. Porque, claro, tienen que desviar una serie de causas para que esos cauces que hay, estas son tierras ricas en agua, tengamos en cuenta, no estamos en los desiertos de Chile, para que esas aguas no caigan al hueco, ¿cierto? Pero además sí afecta de otra manera el agua, y es que el hueco termina rompiendo. Ustedes saben que aguas no solo circulan por la superficie, es una cosa que la humanidad ha ido aclarando, las aguas también circulan por el subsuelo. Y ese hueco entonces rompe esas comunicaciones y nadie sabe qué afectaciones va a tener eso y a dónde van a ir a dar esas aguas. Asimismo, el senador Jorge Robledo afirmó que las regalías que tendría la nación no son las más adecuadas, y mencionó que el problema no es la explotación minera, sino la responsabilidad con el medio ambiente en estos proyectos, que considero inviables en las zonas del país donde se pretenden realizar. Entonces, cuando yo digo minería así, también digo, pero no así. ¿Qué quiere decir pero no así? Pues que hay que hacerla bien hecha. Entonces, hay que mirar temas de impuestos y regalías, que normalmente la megaminería no paga lo que debería pagar. Hay que mirar las condiciones laborales para que esos trabajadores tengan las garantías que son del caso. Y hay que mirar muy especialmente, además de otros elementos que no voy a mencionar, sus impactos ambientales. Ambientales. Y en asuntos ambientales hay dos opciones. O se corrigen los impactos ambientales de los proyectos para que se puedan hacer, o se puede prohibir cierto tipo de proyecto minero. Esa es una realidad. Por ejemplo, ya nos pusimos de acuerdo en Colombia en que en los páramos no puede haber minería. Eso es un avance de las luchas sociales. Eso antes se podría hacer sin ningún problema. Ya hoy está legalmente prohibido. Pero ojo, que no se puede hacer en los páramos, no quiere decir que se puede hacer en cualquier otro sitio de Colombia. Esa es una manipulación de esa realidad. A su turno, Rodrigo Suárez Castaño, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, señaló que la entidad está trabajando de la mano con los departamentos, buscando la manera más pertinente de llevar a cabo la explotación en estas zonas del país. Años atrás se ha venido decidiendo varios aspectos de los dos proyectos, por los cuales el senador Robledo nos ha pedido que hablemos de manera específica, tanto Quebradona como el proyecto de Santurbán, y que conocen ya desde hace tiempo, pues han sido varios años, incluso décadas. Teníamos una reunión muy importante con Corantioquia, donde nos estaba mostrando prácticamente información de 14 años de monitoreo que se pueda tener de los procesos de exploración del yacimiento. Entonces hay una exploración minera, en donde hay una información que captura, digamos, o que entrega la empresa al proyecto, el proyecto a la autoridad regional. Y pues obviamente para nosotros es muy importante y esa reunión que tuvimos ayer, hoy, digamos, la complementamos con una reunión con la provincial, con la regional de Corantioquia, aquí en el municipio de Jericó. Por otro lado, el senador Carlos Felipe Mejía del Partido Centro Democrático manifestó con preocupación que estas explotaciones pueden tener una afectación en materia del agua y en biodiversidad de las especies que viven alrededor de los municipios, pues se verían afectadas frente al tema minero, sin mencionar el impacto en la producción para la región cafetera. Aquí hay un problema muy grave también, que es la pérdida de la biodiversidad. Los estudios que ha hecho con fama dicen que en fauna y flora pueden llegar a tener pérdidas de biodiversidad entre el 36 y el 75%, en aves entre el 20 y el 40. Mire, les voy a contar algo. Aquí donde estoy yo, que Manizales está allí al ladito, esta es una de las zonas con mayor avistamiento de aves que hay en el país. Se ha vuelto un gran renglón de la economía de mi municipio de Manizales, el avistamiento de aves. Pues lo mismo le pasa al suroeste antioqueño y tendríamos allí bravísimos problemas con este que se ha vuelto un renglón importantísimo de la economía de toda la región cafetera del país, pero particularmente de esta de ley cafetero, que como les digo, es una prolongación del suroeste antioqueño donde se pretende hacer este desarrollo minero. Entonces, dice que las especies existentes en el 80% de la zona A son de alta susceptibilidad a los cambios permanentes en cantidad de agua disponible y por tanto es de esperar una afectación muy importante al desarrollo de la supervivencia y a la regeneración ante la reducción de la cantidad de agua disponible. Como optimista ante el impacto que tendrían los dos proyectos en el país, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, se refirió al impacto que el sector minero energético tendrá en la economía nacional y en el aprovechamiento de los recursos. Aquí están los cuatro ejes de la política pública de este sector y vamos a ver que en todos los ejes hay una coherencia absoluta bajo el principio de producir conservando y conservar produciendo. Tenemos el tema de las energías renovables no convencionales. Creo que ningún gobierno había hecho tanto en energías renovables no convencionales como este gobierno del presidente Duque. Y aquí tengo que resaltar, nos apoyamos en una ley sumamente importante de la cual un senador que está aquí presente es autor y ponente. La ley 1715, le añadimos mejoras y hoy tenemos el crecimiento porcentual más importante en la región en incorporación de energías renovables no convencionales. Aquí han hablado de temas medioambientales. No se había hecho tanto antes en temas de movilidad sostenible como se ha hecho en este gobierno. Y por supuesto aquí hay un eje que es fundamental, que es la diversificación de la canasta minera. ¿Para qué se necesitan esos dos minerales metálicos? Pues justamente para la transición energética, para poder producir paneles horarios, para poder producir hélices eólicas para la generación con estas fuentes, para las baterías, para la movilidad sostenible es absolutamente fundamental. Haciendo un llamado para continuar afianzando el proyecto de manera que se garantice tanto al medioambiente como al sector campesino, el senador del partido de gobierno, Alejandro Corrales, afirmó que si bien la minería es importante, realizarla con responsabilidad también asegura el bienestar de la flora y fauna de la región. A mí me parece que la conclusión final es que nosotros debemos buscar la forma en que se pueda hacer minería responsable en Colombia, que tenemos la responsabilidad con las nuevas generaciones de lograr la sostenibilidad y que la coherencia empieza por reconocer que nuestro país depende básicamente de ese 53 o 56% de las exportaciones del sector minero energético para desarrollar la mayoría de los programas sociales y de infraestructura que tenemos andando y en el proceso en futuro. Nosotros tenemos sí que garantizar que esas nuevas generaciones puedan acceder al agua, al medioambiente, a esa sostenibilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que no podemos es darle la espalda a una riqueza que hay ahí. Tenemos que exigir que si se pueden dar las condiciones para explotarla, se haga de la mejor manera. Que le podamos garantizar a todos que fuimos la generación que de manera responsable hizo las cosas. Que en un futuro, cuando nos juzguen, digan que tomamos las decisiones con argumentos, que tomamos las decisiones pensando en esas otras generaciones, que tomamos las decisiones con conocimiento. Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión Legal de Derechos Humanos escuchó en audiencia pública no presencial a algunas de las víctimas de los abusos cometidos por parte de las fuerzas policiales. Al evento también asistieron funcionarios del gobierno, como la viceministra de Defensa, Diana Bounza, quien señaló que el esclarecimiento en los actos sucedidos a partir del fallecimiento de Javier Ordóñez es una prioridad del gobierno nacional en determinar si hubo abuso o no de la fuerza pública. Quiero ser clara, y es que el presidente de la República, el señor ministro de Defensa Nacional, han dado instrucciones precisas para apoyar el diligenciamiento de todas estas investigaciones y han dispuesto a brindar apoyo a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General de la Policía Nacional con el fin de identificar, individualizar y verificar si existen o no posibles usos excesivos de la fuerza. Desde el primer momento se ha puesto a disposición el personal que estuvo en esas horas atendiendo los actos vandálicos y adicionalmente se han puesto a disposición de la Policía Judicial del CTI las armas con el fin de que se hagan las pruebas técnico-científicas que van a determinar en qué circunstancias se han utilizado las armas de fuego. A su vez, y en representación de las comunidades jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar, Tatiana Oaxaca insistió en que no se pueden seguir estigmatizando a quienes salen a las calles a marchar y menos justificar el abuso a los ciudadanos. Ahorita, entonces, sí estamos evidenciando cómo la misma fuerza pública manipula a la comunidad, manipula a las juntas de acción comunal, ¿para qué? Para que esas mismas juntas, esos mismos dignatarios, lleguen a los espacios, a los CAIS, a frentear, disculpen la palabra, o a defender ese ejercicio policial. Nosotros, como jóvenes, estamos cansados de que nos estigmaticen de vándalos, de guerrilleros, de pertenecientes a organizaciones criminales o al margen de la ley, porque nosotros tenemos la capacidad y la autonomía para hacer todo lo que la institución y el mismo Estado no ha logrado solventar en los territorios. Lastimosamente, esto nos lleva a que se atente contra nuestra vida. De igual forma, la senadora del partido FARC y segunda vicepresidenta del Congreso, Griselda Lobo, presentó varias cifras de hechos sucedidos contra la población civil y solicitó que se esclarezcan estos actos que incluyen, además, violencia sexual. Según el informe Bolillo, Dios y Patria de la ONG Temblores, en el periodo 2017-2019 hubo 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual, en los que basados en un informe de medicina legal, en estos casos siempre hay o resulta un presunto miembro de la fuerza pública involucrado. Solo en el primer trimestre de este año se abrieron por abuso policial ocho procesos al día. Y en el primer semestre la policía abrió 3.674 casos, 1.474 por presunto abuso de autoridad. Y los no denunciados, señora presidenta, ¿dónde están? Porque lo más lamentable es que somos atacados por quien se supone debe garantizar y proteger la vida de los ciudadanos según la Constitución. Por su parte, el comandante encargado de la policía y mayor general, Carlos Ernesto Rodríguez, afirmó que las investigaciones se encuentran en curso y expresó su solidaridad con quienes perdieron a sus familiares. Se han analizado más de 50 videos, no solamente para establecer qué policías participaron y de pronto se extralimitaron en sus funciones. Claro que sí, vemos que se extralimitaron y estamos individualizándolos. Ya en el caso del señor Ordóñez, hay siete policías suspendidos, los dos capturados, tenemos 59 procesos aperturados y 92 policías investigados. Insisto que las armas de juego también se encuentran en este momento en custodia para evitar, no salen al servicio para que no se va a dañar un elemento material probatorio. Dentro de las capturas que se llevó a cabo fueron 141 capturas que hicieron personas que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ya estoy referenciando porque en algún lugar se habla de que una o dos personas desaparecidas estamos tratando con el GAULA de verificar esta situación y coayudar a las familias para verificar si hay alguna persona que realmente tenga una situación especial o fue debidamente judicializado. Dentro de las víctimas, Arturo Díaz, líder social de la comunidad de Kennedy, reconoció que los miembros de la Fuerza Pública también son ciudadanos comunes y corrientes, pero aseveró que es importante que se haga justicia con quienes perdieron la vida en estos hechos. Insistimos que la muerte de estos jóvenes y de estas jóvenes no tiene que quedarse en el aire y que deben exigir los mecanismos para que ellos y ellas accedan a la justicia. Es el momento de que nosotros los colombianos y las colombianas nos unamos por el sueño de la paz, esa paz que tanto anhelamos, esa paz con la que nosotros y nosotras estamos convencidos. Nuestros instrumentos seguirán sonando, nuestras voces no pararán, porque es el momento de que nosotros y nosotras sigamos cantando, sigamos tocando mucho más fuerte, porque los y las muertos, los y las heridos de estos hechos tan reprochables tengan por fin justicia y que los y las personas que están atacando a su pueblo tengan condena honorable. Finalmente, la senadora del partido Cambio Radical, Daira Galvis, se mostró en desacuerdo con el informe presentado por la policía, pues aseguró que no pueden individualizarse estos crímenes que dan visos de unos cambios al interior de la institución. Yo quiero llamar a la sensibilidad de todos los que estamos concurriendo hoy a este debate. Mire, que he percibido yo hoy de las exposiciones que han hecho las autoridades de policía, que las explicaciones rendidas son aisladas del contexto histórico de esa entidad, que además tenemos que fortalecer realmente la reglamentación de la Policía Nacional, porque hoy las justificaciones que da las veo como intentar compensar las respuestas ciudadanas legítimas o ilegítimas, olvidando que sus funciones principalísimas y fundamentales son velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Es necesaria la actividad de la autoridad judicial frente a los responsables de los hechos recientemente sucedidos donde murió el abogado Ordoñez. Pero hechos repetidos, hay muchos hechos repetidos, hay muchas circunstancias que denotan que algo mal anda en la estructura policía y hay una cosa que es real. El reproche que el Estado o la autoridad le puede hacer a particulares sobre derechos humanos no puede representar igual para los organismos armados y la Policía Nacional lo es. La Comisión informó que hará seguimiento a las denuncias realizadas por las víctimas para dar claridad a las investigaciones que se adelantan. De manera no presencial, las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes realizaron la audiencia pública para abrir paso a la discusión sobre la reforma al Código Electoral Colombiano. El debate previo a la ponencia esclareció un panorama que obligatoriamente exige una modificación a la forma en como se establece el ejercicio democrático del voto. Para el registrador nacional Alexander Vega, el nuevo Código Electoral brindará transparencia al sistema político colombiano. El Código Electoral que se pretende derogar es del año 86 antes de la Constitución del 91. Es un código que no da garantías a las fuerzas políticas. Esto es una reforma de carácter técnico electoral. Hemos sido muy enfáticos en esa parte y queremos que se conserve de esa manera en la medida que se pueda con la sabiduría y el debate que haga el Honorable Congreso de la República. Les comento que el Código Electoral del año 86 se cree que es del 86, pero se transcribe en las normas del año 79 y del año 66. Entonces podemos decir que es un código electoral que es del siglo pasado en su totalidad. La forma en que se eligen hoy los mandatarios, se eligen del siglo pasado, pero lo más grave es que es un código que quedó atrás frente al sistema político colombiano de una democracia representativa, una democracia participativa. Yo quiero agradecerle al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, que también se convirtió en coautor de esta iniciativa, tanto la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado y donde el Honorable Consejo Electoral y todos los partidos políticos trabajaron durante seis meses antes en la concertación de este texto, que no es solo de la registraduría, sino es también del Consejo Electoral, del Gobierno, la Sala de Consulta y Servicios Civil, pero sobre todo es de la sociedad. Asimismo, el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen, manifestó que la reforma al Código Electoral responde al ejercicio de participación democrática consolidada desde 1991 y que a pesar de los cambios presentados en los últimos años, urge dar un salto para actuar de la mano con la tecnología. La mecánica electoral se hacía a través incluso de papeletas, se utilizaba la tinta, entre otros aspectos que afortunadamente ya son solo hoy historia. Con la Carta del 91, cambia el modelo político y hacemos tránsito a un Estado social de derecho cuyo pilar en materia electoral es la democracia participativa y pluralista. Por lo tanto, solamente estas reflexiones harían, digamos, de sustento para actualizar y armonizar todo el régimen electoral a la luz de la Constitución del 91, esas leyes expedidas por ustedes en los últimos años que han impactado al régimen electoral y por supuesto, algo muy importante y que lo hemos vivido en esta última época de crisis sanitaria, las innovaciones tecnológicas y logísticas propias de esta época. A su vez, el senador por el Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, manifestó su respaldo a la iniciativa, destacando que la implementación de un nuevo software en la registraduría no sería viable para las próximas elecciones por temas de tiempos. Respecto al Código Electoral, en materia ya de la práctica, si se excluyen los aspectos anticonvencionales que he mencionado, tanto los explícitos en la sentencia que recientemente se expidió, como los que sabríamos que ya son anticonvencionales, como la presencia de la intermediación financiera para garantizar campañas e inscripciones de candidatos, nosotros apoyaríamos el proyecto si se hacen este tipo de reformas que deberían ser presentadas en la primera ponencia de la Comisión del Congreso de la República, incluidos las órdenes que hay, ya sabemos que hay una partida presupuestal para cambiar el software de la registraduría, aunque me temo, y termino con esto, que los tiempos de prueba de un software tan complejo como el electoral pueden ser escasos para que se pueda implementar para el año 2022. De igual manera, la senadora conservadora Esperanza Andrade destacó que la reforma será clave para combatir la corrupción durante las elecciones, y enfatizó que aún debe robustecerse la iniciativa de ley de cara a su trámite por el legislativo. Tanto para el señor registrador como para el Consejo Nacional Electoral se ha quedado corto en muchas materias, sobre todo en esta de los formularios. Cuando los jurados de votación se acercan a las urnas, cuando se cierran y votan y marcan esos tarjetones y se hace ese fraude electoral, ¿dónde está? Pregunto yo en estos artículos de este proyecto de ley que contiene 252 artículos, donde está realmente el argumento importante, la modificación para que estos fraudes electorales no se sigan cometiendo como se hacen en todo tipo de elecciones. Se ha hablado de avales, los avales también es algo por lo que pasamos todos los partidos y no veo realmente una modificación importante en temas de avales. Escuchaba al senador Petro que también hablaba de la póliza que hay que adquirir y tomar para cuando se va a aspirar a estos cargos de elección popular. La Comisión Primera de Cámara y del Senado está llamada a hacer muchas modificaciones que aún se han quedado cortas en este proyecto de código electoral que se ha presentado, pero por supuesto que también tenemos que mirar las cosas positivas que trae este código electoral. El voto electrónico es supremamente importante. Voces del Senado Concluimos la emisión de hoy contándoles que las comisiones séptimas conjuntas del Congreso dieron vía libre al proyecto de ley de vivienda y hábitat presentado por el Gobierno Nacional. Este simplificará el acceso de subsidios de vivienda rural y urbana, permitiendo además que el país dé un gran salto desde el punto de vista en la actualización de sus planes de ordenamiento territorial, además de ayudar a 36.6% de hogares que ocupan viviendas que no satisfacen los criterios de habitabilidad. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, se refirió al respecto. La ley que ustedes tienen en sus manos no solamente será un poderoso instrumento de justicia social, porque habilitará instrumentos que hoy existen en la vivienda urbana para que se pueda desarrollar con la misma metodología obras en vivienda rural. No solamente ayudará a que Colombia dé un gran salto desde el punto de vista de la actualización de sus planes de ordenamiento territorial. No solamente hará mucho más sencillo el proceso de asignación de los subsidios de vivienda a lo largo y ancho del país, sino que de la mano esas enormes reivindicaciones sociales va a facilitar que este sector sea un protagonista de la recuperación económica. Hoy, más que nunca, Colombia necesita un sector de vivienda sólido, un sector de vivienda fuerte. Y la fortaleza de este sector no solamente pasa por el gran impulso presupuestal que hemos tenido por este voto de confianza de las comisiones séptimas, sino también por la tenencia de instrumentos que nos permitan ejecutar de manera mucho más expedita estas políticas que ahora son desde el punto de vista de la demanda, pero que tanto requieren de avances desde el punto de vista de la oferta. La iniciativa daría un mayor acceso a la oferta de subsidios en distintas modalidades, ampliando los instrumentos financieros para el acceso al crédito, así como la disminución del riesgo y adaptación al cambio climático, dando también la garantía de accesibilidad a servicios públicos de calidad como pilar para el mejoramiento. La senadora conservadora Nadia Abel, como una de las ponentes, celebró su aprobación y explicó los principales aspectos que abarca el proyecto. En los últimos días, más de 951 municipios hoy no tienen sus planes de ordenamiento territorial actualizados, muchos están desactualizados ya. Por lo tanto, esa débil implementación de los instrumentos de planificación, el crecimiento acelerado de la población, la concentración de las ciudades de forma no organizada, no planificada, exigen, por lo tanto, que se ajuste la ley 388, que en realidad tengamos instrumentos que sean de fácil implementación para así asegurar un crecimiento y un desarrollo formal del territorio del país. Por eso surge esta necesidad, y yo celebro que desde el Ministerio de Vivienda y sobre todo en estos momentos hayan traído esta iniciativa, una iniciativa que va a impactar en la vida de los colombianos, que va seguramente a impulsar y a desarrollar nuestro crecimiento económico, pero sobre todo que va a garantizar un mejor desarrollo a las futuras generaciones. Esta iniciativa busca desarrollar las bases para una política de subsidio de vivienda, una política de Estado, simplificar esa normativa que hoy tenemos en materia de subsidios, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, facilitar el acceso a subsidios familiares, eliminar muchas de las restricciones que hay en los procesos de enajenación, habilitar plazos de amortización de créditos de vivienda y sobre todo promover el crecimiento poblacional de manera ordenada y planificada. La iniciativa que entró al Congreso con trámite de urgencia tendrá su próximo debate en la plenaria del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia www.arroba.com.br 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 Gracias.